Estamos en el Teatro Municipal, hemos venido a cubrir el ensayo del celebrarimo ballet La Bella Durmiente y estamos ahorita sobre el girón Rufino Torrico. Hace muchos años y ahora también veo que las cosas no cambian tanto como uno cree. Esta era la calle de las innumerables imprentas. Acá se venía a hacer afiches, acá se venía, en fin, en una época en la que las máquinas que hay ahora no existían por supuesto, ¿no? Vea usted toda la circulación que hay en el famoso Rufino Torrico. Rufino Torrico con Ica. La puerta del Teatro Municipal queda en el girón Ica. ¿Qué le parece? Vamos a ver. Cruzaremos la calle cívicamente por la esquina tal como mandan las ordenanzas municipales mejor para que después no haya problemas. Vamos a ver. Está en rojo, podemos pasar con tranquilidad, civilizadamente. Cruce la línea punteada, más o menos así, como estoy cruzando yo en este momento. ¿Se ingresa al teatro por acá o no? No hay ingreso, ¿no? Por allá. La calle está clausurada, correcto. Vámonos para allá. Bueno, pues hemos ingresado por el girón Rufino Torrico. Por Ica no se puede avanzar. Vamos a ver si llegamos a tiempo a la preparación del ensayo general de la Bella Durmiente. Irene nos va a ayudar. Irene, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Acércate, por favor. ¿Qué es lo que va a haber ahora? ¿El ensayo general, me dices? El ensayo general hoy día y mañana. ¿Con vestuario y todo eso? Con vestuario y escenografía lista para el día 21. ¿Podemos ver a los bailarines en este momento cómo se están cambiando? Sí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Estoy con Grace Cobián y Solange Villacorta. Ambos nombres son muy de bailarinas. Grace, ¿están preparándose para el ensayo general? ¿Qué es hoy día? Sí, hoy día es el primer ensayo general. Tenemos un ensayo general hoy, otro mañana y luego la próxima semana, martes y miércoles. ¿Cuál es tu papel? Bueno, mi papel es el de Aurora, el papel principal y también hago de la Hada Mala, Caraboz. ¿Los dos papeles haces? Sí, los dos papeles. O sea, eres la buena y la mala al mismo tiempo. Sí, no al mismo tiempo, no al mismo día, pero... En diferentes oportunidades, en días distintos. O sea, las dos partes de nuestra alma. Sí. Porque tenemos una parte buena y una parte mala. Así es. ¿Tu porcentaje de maldad, cuánto es? ¿10%? ¿15%? Espero que no sea mucho, ¿no? Tú, Solange, ¿tú qué papel haces? Bueno, también de la Princesa Aurora y me turno con el Hada Lila, que es el Hada buena del cuento. Chema es el príncipe. Muy bien. Uno de los príncipes. Aquí está el... Uno de los príncipes, ¿no? Esto es una cosa muy monárquica. Yo como republicano no me siento muy bien, pero no importa. ¿Tu nombre cuál es, amigo? Brian Ruiz Medina. Brian. ¿Cuál es tu papel? El príncipe. El príncipe. ¿Cuánto tiempo te ha tomado asumir el papel de príncipe para esta obra? Bueno, tiempo en sí no sabría darte una fecha exacta. La ventaja que tengo es que no es la primera vez que hago esta obra, entonces me es mucho más fácil. ¿Puedo entrar? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Tu papel, perdón, tu papel es el de la Hada amada? Caraboz. Caraboz. En la Bella Dormiente, que es el Hada del Maleficio. Correcto. ¿Has hecho este papel antes, en este imo ballet? Sí. He hecho en la Bella Dormiente y también he hecho ahora el papel de Caraboz. Y hace años anteriores también hice el papel de Caraboz. De acuerdo. ¿En quién te inspiras para personificar a este personaje maligno? Bueno, es un poco difícil en qué me inspiro, ¿no? En realidad lo que hago es concentrarme y sentir una gran rabia por no ser invitada a la fiesta. Y entonces esta rabia la llego a transmitir mientras bailo, ¿no? Porque esta obra es la venganza por un agravio sufrido, ¿no es verdad? Sí. Esta en realidad es por no haber sido invitada a la fiesta de cumpleaños de la princesa Aurora. Entonces se invitaron a todo el mundo y se olvidaron de mí. ¿Y te vengas? Y me vengo dándole el maleficio de la muerte a la hora que se pincha con el uso... Ya te has terminado. Causa mucho placer. Causa mucho placer. Bueno, hacer el mal es maravilloso. Si no, todos seríamos aburridamente buenos. No, es maravilloso, pero me gusta más... ¿Placentero? Me gusta más... No, no es placentero hacer el mal, no. Lo que pasa es que es bonito interpretar un papel que es diferente a la buena, ¿no? Otra faceta. El papel del malo siempre es más interesante, quizás. El del bueno o el de la buena. Porque a veces uno en la vida real no es así, ¿no? El del bueno o el de la buena. El del bueno o el de la buena. El del bueno o el de la buena. Francisco, más cerca. Sí, más cerca. No hay nada. Difícil hacer esto. Fácilmente, pues... Fácilmente, pues... No sé, el chico no se traslado. Sí, sí, sí. ¿Cómo vender? Ya. ¿Por qué? Por favor. Ya. Y cuando sacerdote, esto también se ha cambiado. Los sacerdotes dicen lo muestran. Acá. Sí, sí. Sí. Muy bien. Linda, chica. ¿Sí o no? Ok. Y grandes distancias. No tan corto. Ok. No tan corto. No tan corto. No tan corto. Bueno, estamos en pleno ensayo, ¿cuántos años de mirada tiene de ver ensayos la directora del Teatro del Ballet, la directora del Ballet Municipal, Lucy Telge. Lucy, ¿cómo te va? Bien, acá. ¿De cuántas cosas te acuerdas ahora que estás mirando este ensayo de La Bella Durmiente? Bueno, mira, yo bailé en esta parte también cuando bailaba hace más de 50 años. ¿Acá en este mismo lugar? Acá en este mismo escenario también. Me trae muy lindos recuerdos porque La Bella Durmiente es un ballet que yo siempre he querido mucho. Es un súper clásico. Es un clásico. Es el ballet, es uno de los ballet, de los tres. Es junto con Lago de los Cines y Cascanueces, son los tres ballet de Tchaikovsky que tienen más éxito en el mundo en general, ¿no? ¿Cómo ves a estos muchachitos? Los chicos muy bien, han trabajado muy fuerte para esta temporada y están bien preparados. Tenemos acá, tú sabes, al maestro Mikhail Kuharif que es de Moscú y los ha hecho adelantar mucho. Están muy bien los chicos, muy bien preparados. Además, tenemos entre los muchachos un chico colombiano, otro chico cubano. En estos días está llegando un brasilero también que va a tomar parte en esta temporada. Y creo que Libela va a ser uno de los más altos que hemos presentado. ¿El maestro ruso desde cuándo está acá? Bueno, ya está acá desde el año 92, creo, fue que vino. De manera que es en 20 años que está con nosotros. 20 años con nosotros. Ahí lo hemos estado viendo, dar instrucciones y todo lo demás. ¿Qué tal carácter tiene que tener un director para montar este ballet que es muy grande y muy complejo? Bueno, uno tiene que ser muy exigente porque si no la cosa no va, ¿no? Tiene que ser muy minucioso con todos los detalles. Pero al mismo tiempo, hacer las cosas con prudencia, ¿no? No, 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 no.